En Nueva York, miles de personas se congregaron frente a la vivienda del presidente electo para protestar en su contra, ya que a su juicio no tiene las cualidades ni el temperamento necesario para gobernar Estados Unidos. Los manifestantes portaban pancartas y gritaban consignas como ella tuvo más votos y rechazamos al presidente electo. No deberíamos, este país, siendo tan grande potencia, no debería estar en manos de un señor como ese. Las protestas en Nueva York replicaron manifestaciones similares llevadas a cabo en las ciudades de Boston, Chicago, Seattle y Washington, así como en universidades de los estados de California, Massachusetts y Pensilvania. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York. Notimex.